¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? ¿Qué pasa si el veterinario se encuentra en el estudio? Contagiosa, rabia, vaccinación antirabica obligatoria, da la duodécima semana de solito, para ser eficaz, la inmunización va repetida por tres volte, en el caso en que el tuocució lotos y aspeso en contacto con altricani, vale la pena vaccinarlo ante controlatose de canili, un tipo de infiammación de la tráquea y de bronchi molto contagiosa. Existono anche vaccini polivalenti che permetono al medico di inmunizzare il cucciolo con tropi malati e facendo gli un'unica iniezione. Piano vaccinal e consigliato. Inmunizacione divase dalle 8 settimane parvovirosi, cimurro, leptospirosi, hepatite contagiosa canina dalle 12 settimane parvovirosi, cimurro, leptospirosi, hepatite contagiosa canina. Cimurro, leptospirosi, cimurro, leptospirosi, hepatite contagiosa canina dalle 15 mesi parvovirosi, cimurro, leptospirosi, hepatite contagiosa canina. Rapvia, la rabia richiami anuale leptospirosi ognitresDO, leptospirosi ognitresani, parvovirosi, cimurro, hepatite contagiosa canina ognitosresani. Rapvia questo articolo dice o plus magasine con acento grave puramente informativo. Se il tuo animale presenta più malessere e fastidia, contacta il tuo veterinario per diagnosamente cure. Gracias por ver el video